Cámaras de vigilancia, aparte que tiene que haber personal capacitado para que esté al resguardo de los monitoreos, más que nada. Pues hay muchas situaciones, mira, sabemos que ahorita, pues por la pandemia nos ha pegado que nuestras tradiciones y costumbres aquí en nuestras comunidades, pues las hemos dejado no olvidadas, pero de antemano no con la misma congregación con la que nosotros estábamos acostumbrados. Pero pues yo me voy a concentrar ahí con todos los comités de las fiestas patrias, con los representantes de las iglesias, con todos ellos para ver en qué los vamos a poder apoyar. La verdad voy a estar al pendiente de todos ellos para que de alguna manera estemos en comunicación. Pues un trabajo muy pesado recorrer todo este gran municipio, Hugo, pero sobre todo pues con una gran satisfacción de ver a la gente que te recibe con gran gusto. Sí, mira, mucha gente que no estaba de acuerdo con el proyecto, hoy al ver que la gente se está sumando día con día más, mucha gente se está sumando. Es más, muchos salen de sus casas y dicen, adelante señor, te lo sigo, y se unen al recorrido y van invitando también a la demás gente. Entonces todo esto va creciendo y aparte de eso, pues el fin, ya sabemos, es el día 6, me refiero del proselitismo, pero pues de ahí inicia el verdadero trabajo. El trabajo real es estar al pendiente ahí de todo y pues nos faltan las colonias, pero pues esas igual un día, un día le estamos destinando a cada una para que pues igual vayamos a invitar a nuestros compañeros de ahí, de las colonias. Con una San Pedro, San Miguel, San Antonio, San Camilco y la Zapata ya, esa ya, 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 ya pasamos ahí. Pero aún así, ahí en todo, en todo vamos firmando, vamos haciéndonos de compromisos, firmando compromisos y reafirmándonos, haciéndolos legales. José Luis Rosas, señores, mejor conocido como Hugo Rosas, bueno, pues estamos finalizando prácticamente este día, este día de hoy de caminatas, de jornadas. ¿Hacien estoy a pendientes a algunas reuniones? Sí, sí, hoy tengo reuniones, pues es que, es que son reuniones de, ahorita tenemos una reunión con todos los, este, los promotores, con parte del equipo que va a trabajar, este, para ver exactamente cómo nos vamos a ir coordinando. Es un equipo muy organizado y la verdad, pues yo le halago mucho el gusto a mis compañeros, aparte del potencial que tienen para esto, es parte del funcionamiento de todo esto. Es más, todo lo que se ve es por una muy buena organización. Así es, Hugo Rosas, ¿tu mensaje? Pues lo mismo, mira, mi mensaje es decirle a todos mis amigos, a todos mis paisanos, a toda la comunidad de Tilapa, que este 6 de junio...